Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mostrando vehículos de metal y jugando con ellos en juguetes magníficos Este es el tercer episodio y como ustedes saben hoy tenemos unos 5 autos para mostrarles a ustedes que son estos que están aquí Y una vez los veamos bien vamos a hacer la competencia de quien puede llegar mas lejos Y como pasa siempre tendremos invitados especiales que se encargaran de conducir estos 5 autos Bueno ya es hora de ver estos autos Este es el primer auto el cual esta muy genial solo miren ese color rojo esta muy bueno Les voy adelantando que posiblemente sea uno de mis favoritos de los que tenemos hoy Esta es la parte del frente aquí tienen las luces Los vidrios los tiene de color negro Vean todos son negros Estas son sus puertas este auto únicamente tiene dos Sus ruedas de color negro y gris Esta es la parte de atrás que tiene las luces traseras Atrás también hay un vidrio Y aquí en la parte de abajo dice que es un Porsche 356A Aquí dice el número 11351 También esta genial este color gris Ustedes que creen mis amigos Le dejamos por aquí y seguimos viendo a los demás Aquí tenemos este auto que se ve medio raro pero tiene unos colores muy buenos Tus luces parecen ojos y esto parece una boca Aquí tiene un azul medio transparente También tiene aquí en la parte de arriba un color gris Tiene verde, rojo, más azul aquí en la parte de atrás Sus ruedas, un dato muy interesante es que estas ruedas, las de atrás son más grandes Y las ruedas de enfrente son más pequeñas Qué divertidos son estos autos Vamos a ver el tercero Este es el tercer auto, es de color azul Aquí están sus luces No tiene techo pero aquí tiene un vidrio Tiene dos espejos para ver quiénes están atrás Qué autos están atrás Tiene sus ruedas de color gris y color negro Sus puertas, las cuales solo son dos Como no tiene techo podemos ver aquí los asientos Nada más pueden entrar dos personas en este auto La parte de atrás aquí al parecer tiene sus luces Y aquí en la parte de abajo nos dice que es un Mercedes Benz SLK Y además tiene el número 11129 Interesante auto Vamos a ver el cuarto Este es el cuarto auto el cual parece muy viejo Es azul, aquí es con un color mostaza Estas son las luces del frente Sus ruedas, las de atrás son más grandes que las del frente Sus puertas, sus vidrios, los cuales son de color negro Por lo tanto no podemos ver nada adentro El techo es de color negro Aquí dice el número 11121 Y sí, es verdad, tenía razón Este auto es muy viejo Es del año 1932 Es un Ford de 1932 Es un auto que tiene 88 años amigos Wow Dejamos por aquí al señor auto Y vamos con el último Este es el último auto que les vamos a mostrar el día de hoy Es un auto de color verde Aquí tiene sus luces del frente Las cuales son de color blis como podemos ver Es de color verde este auto Tiene cuatro puertas Tiene cuatro vidrios Los cuales son transparentes Por lo tanto podemos ver Que hay adentro del auto La verdad lo único que se puede ver son asientos Aquí en la parte de atrás Tiene cuatro luces traseras De color rojo Aquí tiene el número 9857 Y la verdad en la parte de abajo No dice el nombre Por lo tanto no sé que auto será este Así que solo lo vamos a llamar Auto verde Muy divertidos estos autos Ahora es momento de que vengan nuestros invitados Y van a venir en 3, 2, 1 Y aquí ya están nuestros invitados Son 5 de los Grocery Gang de la temporada 2 Estos se llaman Seaware Glove Peanuts Splutter Ginger Dreadman Splodgy Spraken Y Sloppy Toppy Apple Estos Grocerys son los encargados de conducir estos autos el día de hoy Primero se tienen que subir Ya están listos Y se suben a sus autos En 3, 2, 1 Y ya están listos Ahora los vamos a acomodar Y listo Ya están acomodados Ya saben como funciona esta competencia Y para los que no saben se los cuento Debemos lanzar uno por uno Cada uno de estos autos Para ver quien es el que puede llegar mas lejos El que llegue mas lejos gana Y empezamos Ya Y listo Ya está listo Ya está ya tenemos un ganador Y ganaron Sloppy Toppy Apple Y el auto de color verde Este quedo segundo Este tercero Y estos dos quedaron en cuarto lugar Genial Genial He ganado He ganado Donde esta mi premio Donde esta mi premio Donde esta mi premio Con calma Manzana apestosa Tu premio ya va a llegar en unos momentos Muy bien mi amigo Bueno ya estamos todos reunidos de vuelta Para entregarle el premio a Sloppy Toppy Apple ¿Cuál es el premio? El premio es este canasto Es una casa propia para ti Manzana apestosa Te puedes meter aquí Y disfrutar Mírala Genial Me gusta mi premio Gracias amigo De nada Ahora me voy a meter Que buena esta mi nueva casa Lo mejor es que es nada más para mi Yo solito puedo entrar También puedes compartir la casa con tus amigos Si alguno se quiere meter alguna vez Lo tienes que dejar Ok Te entiendo Genial Yo también podré entrar Así es Tu también vas a poder entrar Bueno Ya llegamos al final Y es hora de despedirnos Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y también No olvides suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Mi amigo Esto fue todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Adiós mis amigos Nos vemos pronto Adiós mi amigo